¿Cuál es el problema de la publicidad en años? ¿Cuál es el problema de la publicidad en años? ¿Cuál es el problema de la publicidad en años? ¿Cuál es el problema de la publicidad en años? En primer lugar, hemos tenido bastante ya episodios con el tema de la seguridad. Todo lo que es la zona perimetral del fraccionamiento, que es la responsabilidad de dar seguridad y de barrear esa zona de la inmobiliaria. No lo han hecho. Estamos viendo los vecinos de tomar cartas en el asunto para que eso se junta. Pero hasta ahora no lo han hecho. Esto es lo que es la zona de las vías, esto es lo que es la zona perimetral. Y hemos tenido ya bastantes episodios, varios episodios de incendio. Han estado hace poquito, dos semanas, aquí a una casa a robar mientras la gente estaba. Ha aparecido en algún momento un cadáver por ahí tirado. O sea, ha habido varios episodios de sustracción de alguna bicicleta o de algún tipo de hermanos niños en la puerta de la casa. Es decir, tenemos un problema de seguridad bastante serio. Mi nombre es Sebastián Moglia, yo soy colono y vecino de Palmetto 28, uno de los edificios de fraccionamiento. Bueno, aquí junto con los vecinos estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla con todo lo que nos han prometido. Bueno, nosotros como asociación residencial Lomas del Río nos oponemos a que dentro de la zona residencial la Federación Mexicana de Padel construya canchas para uso externo, público, que no es para uso de los colonos. Y ya vino la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a determinar que las canchas se construyeron en zona federal están invadiendo parte del terreno que le pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos unidos todos los vecinos porque estamos en contra de que se, primero de que se construyeran las canchas de Padel y luego pues de que se abrieran al público. Lo que nosotros le solicitamos al municipio de Nautalpan es que vinieran por favor a ver bajo qué permiso ellos estaban construyendo las canchas, así mismo al ver que no nos hacen caso hablamos al gobierno del estado también de ser un caso miso por lo cual recorrimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es un nivel federal los cuales acudieron en menos de dos días a nuestro llamado vinieron y técnicamente hicieron la medición para determinar que efectivamente estaban cometiendo un delito federal. Y mi nombre es María Eugenia Patiño Sánchez.